en el aula virtual relacionada con el inventario vial. El inventario vial es parte de los estudios de la oferta o del análisis de la oferta. A su vez es parte de los estudios de diagnóstico, en este caso de una infraestructura vial existente, ¿verdad? Entonces... En un inventario vial... A ver, vamos a irnos por... ¿Quién es que he grabado? Ya me olvidé. El inventario vial. Como digo, ya hemos analizado en lo preliminar lo que es un inventario, ¿verdad? Entonces, en esta situación específica, el inventario vial es parte de los estudios cuando queremos hacer una gestión de la infraestructura vial. Entonces, en este marco de la gestión de la infraestructura, ¿qué significa gestión? Planificar la infraestructura vial, procurar que esté en buen estado, ¿verdad? Entonces, en ese marco de gestión de la infraestructura vial se plantean instrumentos técnicos para la evaluación de las vías y para priorizar las inversiones para planificar la red vial. Entonces, el objetivo del inventario vial es obtener, en caso de que no haya, obtener. Y en caso de que ya haya una información previa, actualizar la información relativa a la ubicación, longitud, características geométricas generales, clasificación, jerarquización, tipo de superficies de rodadura, estado o situación general, y la información detallada y actualizada de todos, ¿verdad? Todos los elementos que conforman la vía, obtenida de mediciones de campo con registro de la información técnica pertinente. ¿Está bien? ¿Qué nos sorprendería de esta definición? Señorita Ibarra De esta definición, ¿qué es lo que usted consideraría lo más importante? De ahí, para el... Lo que es este, lo principal sería la actualización de los datos, de la información, como nos dicen ahí. Obtener la actualización. Todo es importante. Sí, pero de ahí... Ya, muy bien. Ayúdenme con esto. A ver, dice, las características geométricas. ¿Cuáles serían esas? Las características geométricas. Ajá. Ya, serían las longitud, el área, el área que abarcaría la vía del tramo. Ya, número de carril, sí, ¿no? Sí. Clasificación o jerarquización, ¿a qué tiene que ver eso? ¿La caracterización? No, clasificación o jerarquización. Clasificación, este, si son vías, este... Para, si es que son para traspaso de un pueblo a otro, si es que son vías internas. Ya, la jerarquización, ¿se acuerda que estábamos hablando de las vías arteriales, las vías colectoras, caminos vecinales, en la red vial estatal, ¿verdad? En la red vial principal eran caminos de primer orden, segundo orden, tercer orden. Entonces, tenemos que tener claro a qué red pertenecen y cuál es su jerarquía en esa red a la que estamos, en la que estamos ubicando la vía, ¿sí? Sí. Ya, tipos de superficie robadora, ya sabemos, pero aquí hay algo importante, dice el estado, del estado de este, de ese pavimento, ¿no? Entonces, ya va cogiendo más cuerpo esto, ¿verdad? Y hay que tener información más detallada, ¿verdad? Información detallada, actualizada, de todos los elementos que conforman la vía, obtenidas de mediciones de campo, con registro de información técnica pertinente. ¿Sí está? Bueno, entonces, vamos a establecer dos tipos de niveles de inventario vial, ¿ya? El inventario vial básico y el inventario vial calificado. Con el básico sirve para planificación de la red vial, en la cual se identifican datos relacionados con la ubicación georreferenciada de los puntos principales de las trayectorias de las carreteras, sus longitudes, características básicas, geometría del eje, tipos de superficie robadora y estado de transitabilidad. A ver, Emily, ¿qué queremos decir cuando hablamos del estado de transitabilidad? El estudio de este tráfico, pues, que va a pasar por esa vía, o que pasa por la vía. O sea, se hace con un estudio de tráfico, pero ¿cuál sería el estado de transitabilidad? O sea, si está en óptimas condiciones. ¿Ustedes saben lo que son? Es poco transitable o mucho, o así. Ya, ¿ustedes saben lo que son los niveles de servicio? ¿Sí o no? ¿Saben o no saben lo que son niveles de servicio? ¿Sí o no? ¿Los niveles de ocupación de los usuarios? No. Los niveles de servicio, el level of service, es el grado de congestionamiento que tiene la vía. Si estamos en flujo libre, el nivel A va bajando, pues no. A, B, C, D, E, F, es que está totalmente congestionada. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar un poco de esos niveles de servicio. ¿Le parece? Bueno, necesitamos, mira lo que estamos diciendo. Necesitamos la geometría. Eso lo podemos ver directamente. ¿Sí o no? Con un método observacional, visual, y con mediciones de campo, está resuelto eso. Pero cuando hablamos del estado, ya es un valor que vamos a darle. Cuando hablamos del estado de la superficie de rodadura, es una cosa. Cuando hablamos del estado de transitabilidad, si la vía es transitable, no es transitable, si es permanente, no es permanente, si la vía está en un nivel de servicio alto o en un nivel de servicio bajo. Entonces esas cosas también necesitamos conocerla. ¿Sí? El inventario vial calificado sirve para la gestión de la red vial. El básico era para planificación. El de acá ya es para intervenir. ¿Sí? Se identifican y registran los datos vinculados con el trazado geométrico del eje, características estructurales del pavimento. Ah, ahorita ya tenemos que hacer ensayos para ver cuánto es la capacidad de soporte de ese pavimento, ¿verdad? Obras complementarias y todos los elementos que conforman la vía, se incrementa el tema de seguridad vial y tránsito, así como los estados de operatividad de la infraestructura. ¿Sí? El estado de operación también son los niveles de servicio. ¿Sí? Aquí tenemos, el inventario básico requiere una etapa preliminar de recopilación de información y tres etapas de ejecución. ¿Sí? La reconocimiento, la medición y el relevamiento. ¿Ya? El inventario vial calificado sirve como retroalimentación del inventario vial básico y comprende las etapas de referenciación, local, geometría, señalización, como hablábamos de seguridad vial, ¿no? Accidentes de tránsito, mediciones de tránsito, pavimentos, obras complementarias y obras especiales. ¿Sí? En el inventario vial básico dijimos, primero, información preliminar, ¿sí o no? Esa información preliminar que tiene que ver con la jerarquización es básicamente recopilar información de la vía, del tramo, del segmento, ¿cuál es su código? Si la red a la que pertenece es la red vial estatal, provincial o municipal. Hacer un análisis cartográfico del punto inicial, punto final y algunos puntos obligados de trazado, POT. Evaluar distancias, intersecciones, debilio, acceso y la elaboración de un diagrama funcional. Todo eso es información preliminar, no tiene que ir al campo para ver eso. Ahora tienes herramientas, el Google Air, tienes las cartas del IGM, tienes las fotos satelitales, tienes mucha información que la puedes utilizar como información preliminar. Luego, hacer un reconocimiento en las mediciones de campo y el relevamiento. Hacer un plan de trabajo, ¿no? Con un cronograma, personal, materiales, movilización, formato, ¿qué nomás necesitas para hacer el trabajo? Después de que defines ese plan vial, ese plan de trabajo, entonces hace el recorrido, hace la georreferenciación, la medición, el relevamiento y los elementos de la carretera, el registro del estado de transitabilidad, un archivo fotográfico y si hay oportunidad, filmar la trayectoria. Y entonces hace un informe del recorrido. Con ese informe, usted ya puede elaborar un mapa georreferenciado, almacenar en la base de datos y hacer un resumen ejecutivo de todo lo que se ha elaborado. Eso es prácticamente el inventario vial, básico al menos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos identificar? Dijimos el punto inicial que es un punto de referencia desde el cual se inicia la medición, ¿está? El PK0 o el 0 más 0,0, pero hay que entender dónde se va a poner ese 0 más 0,0. Si es una derivación que sale de una intersección o de un redondel o de una de una intersección en T o en Y o en un cruce de vías, entonces, ¿dónde se va a poner el punto de inicio? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener bien claro. Como dice, en la proyección de la calzada de empalme para determinar el punto de inicio y usted puede poner un punto de referencia, ¿no? Fuera de la vía, obviamente. El punto de inicio se establece por la intersección de los ejes geométricos de la carretera de empalme y la carretera que se va a medir. Se ubica por coordenadas geográficas y cartográficas. Se señala con un poste kilométrico y se le asigna el valor K0, kilómetro 0. ¿Sí? Entonces, es necesario georreferenciar la ruta de empalme entre los puntos kilométricos próximos a la intersección con la carretera a medir. Es decir, referenciamos el punto de inicio, pero también puntos de antes y después de la vía de donde se parte. ¿Sí? Para tener claro pues cómo es la intersección. ¿Por qué? Si estamos hablando de seguridad vial, por ejemplo, una intersección en una curva es un peligro. ¿No? Una intersección en T con estas rampas direccionadoras podría ser mucho más conveniente. ¿Sí? Entonces, cuando el punto final se ubica en una población se debe referenciar un punto que tenga reconocimiento visual importante. El inicio de un puente, a veces un poste alumbrado, pero no tiene mucha permanencia, a veces se los reubica o se los tumba, ¿no? Se procura siempre no entrar al área urbana. Cuando la población es pequeña, no es densa, se puede referenciar el centro de la plaza de armas del poblado, es decir, el parque central, ¿no? En muchas partes de América Latina se habla de plaza de armas, pero es el parque central, ¿no? Generalmente en los pueblos conquistados por los españoles, pues hay una plaza central donde concurren el cura, el militar y el político, ¿no? Y hay un parque para que la gente acceda a esos sitios. Asimismo, cuando el punto final consiste en una intersección con otra vía, hay que ubicar el punto en el borde de la franja de la carretera de Empalme, y luego se coloca una estaca y se la pinta de color naranja. Cuando el punto final consiste en un punto de la carretera sin población y sin punto notable, en mi carretera de Empalme, entonces se coloca una estaca y se la pinta de color naranja. ¿Ya? Los puntos notables son puntos importantes, ¿no? Son sitios importantes de la ruta se deben identificar y georreferenciar con códigos de la ruta en estudio. Es decir, que si usted tiene, por ejemplo, tiene dos, tres túneles, usted le pone el código de la vía, le pone el código de túnel y le va poniendo túnel 1, túnel 2, túnel 3, y le va poniendo la abscisa, ¿no? donde usted comenzó a hacer. Lo mismo pasa si hay un puente y si pasa por centros poblados. Entonces, en las zonas pobladas que existen vías de desvío, el trazado debe continuar por el desvío. Cuando estamos haciendo inventario y hay un bypass, entonces nos vamos por el bypass y no entramos al pueblo, ¿sí? Entonces, lo que dijimos, ¿no? Hay que hacer un diagrama funcional, el diagrama funcional simplemente una línea esquemática para identificar cuántas intersecciones, qué tipo de intersecciones se dan y eso, si hay redondeles, no hay redondeles, en la intersección, si hay paso elevado y acá hay un mapa esquemático igual, ¿no? Con las características de la vía que estamos inventariando. ¿Ok? Como les decía a ustedes en el trabajo preliminar me iban a dar a sí mismo, ¿no? Punto de inicio, punto final, en point, start point, el PI point, el punto de PI, ¿no? Las coordenadas de los PI y con eso sacamos las longitudes y los radios. ¿Ya? Entonces, la recolección de datos es una actividad netamente de campo para determinar los elementos existentes de los activos viales y el estado de los componentes de la infraestructura vial. Las técnicas varían desde la inspección visual hasta técnicas especializadas no destructivas y automatizadas, incluyendo técnicas multimediales y satelitales para obtener datos georeferenciados. Cuando queremos disminuir los errores potenciales vamos a seguir un protocolo para adquisición de datos, es decir, vamos a tener formatos ¿no? este analizados previamente donde vamos a ver qué datos realmente necesitamos para hacer nuestro inventario, ¿sí? Codificar esos datos, hacer una georeferenciación o geolocalización de los elementos, de los atributos de cada uno de estos elementos. Una ficha y una ficha técnica que muestre quién lo hizo, el nombre del operador, el equipo que utilizó, cuándo lo hizo, todo eso, ¿no? Se puede utilizar el GIS ¿no? con actualización frecuente según requerimientos de la institución que administra la red. es necesario determinar la calidad de la información en función de la necesidad de la red. Debe ser gestionada a nivel de red. Puede también ser gestionada a nivel de camino o a nivel de segmento o a nivel de intersección, ¿sí? Es decir, qué información es la que nos parece relevante, indicando puntos donde cambian las características físicas de la carretera, las características funcionales, la clasificación vial, el código, la jurisdicción, ¿verdad? Por ejemplo, usted va por la vía la vía Daule, ¿verdad? Y coge Novol, hay un redondel, ¿sí o qué? Sí se ubica, ¿no? Pero si usted sigue el redondel, está en la red estatal, pero si usted entra a la población de Novol, ya entra a una red secundaria, entonces tiene que ver a quién, quién tiene jurisdicción, jurisdicción sobre esa carretera. Está bien. Si hay ciclovías, si hay parterres, si hay vermas, muros, ¿no? Alcantarillas, puentes, paso elevado, paso deprimido, túneles, señales de tránsito, señales verticales, horizontales, sitios de peaje, estaciones de peaje, todo lo que, lo que, este, con lo que cuente la, la carretera, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos vamos a, a necesitar? Tenemos que orientar primero qué es lo que queremos, por ejemplo, si queremos una evaluación funcional, qué es lo que nos interesa, de la superficie de rodadura, medir su rugosidad, ejemplo, con el IRI, el Índice Internacional de Rugosidad, ¿no? La textura, la resistencia al deslizamiento, o, si queremos algo de la evaluación estructural, vamos a medir deformaciones, tipos de daños estructurales, no estructurales, estado del pavimento, con el Índice de Condición de Pavimento, Pavement Condition Index, el PSI. Este último es el que vamos a ver para establecer la condición del pavimento, ¿ya? Entonces, vamos a identificar eso, ¿verdad? La condición del pavimento, vamos a ver el estado de transitabilidad, ¿no? Y, a ver, ¿qué es lo que íbamos a ver ahorita? Déjenme mirar, ¿dónde pusimos eso? Ya, a ver, por ejemplo, por ejemplo, estamos viendo acá, déjenme ver si se ve más, más menos, yo como un tú, ya, a ver, miren, aquí estamos viendo el Highway Capacity Manual, ¿no? El manual de capacidad, y aquí está en tres volúmenes, el primer volumen dice conceptos, ¿no? Muchos de los conceptos que hemos visto aquí están en este manual, ¿ya? dice, bueno, por más de 60 años el manual de carretera, Highway Capacity Manual, HCM, ha presentado herramientas para la evaluación rápida, y comparando los efectos operacionales de escenarios alternativos de diseño, permitiendo el análisis de una variedad de enfoques y seleccionando números razonables antes de considerar medidas más costosas. El HCM ha involucrado significativamente en, con cada edición, direccionamientos de unas necesidades temporales, contemporáneas, de los profesionales del transporte y de la sociedad. Entonces, estos análisis, qué es lo que contienen, tienen que partir de cuáles son los conceptos que vamos a manejar, ¿ya? Bueno, por ahí dice, había estado ahí, creo, no, no dice. A ver, entonces, este, este, ya, entonces, los propósitos de alcance del HCM, conceptos, el volumen 2 se refiere al flujo no interrumpido, es decir, a los caminos rurales, ¿ya? El volumen 3, flujo interrumpido, es decir, los caminos o las calles urbanas, ¿sí? Hay un software comercial y hay cosas que no, no vamos a ver por acá, ¿no? pero sí estos conceptos, estas características del flujo no interrumpido y características del flujo interrumpido, ¿ya? En todo caso, dice, dice, el manual de carreteras, el manual de capacidad de carreteras, sexta edición, una guía para el análisis de movilidad multimodal, el HCM, continúa la evolución del manual desde su objetivo original, proveyendo métodos de cuantificar la capacidad de la carretera. Esto está actualmente formando en y esto sirve como una referencia sobre los conceptos, sobre las medidas del comportamiento o funcionamiento y las técnicas de análisis para evaluar la operación multimodal de calles, de carreteras, de autovías y de autopistas también, ¿no? Entonces, y para caminos fuera de carretera, digamos, ¿no? Entonces, la sexta edición incorpora las últimas investigaciones sobre capacidad de carreteras, calidad del servicio, confiabilidad de los tiempos de viaje y mejora los capítulos del HCM que se resaltan por ahí, ¿no? El objetivo es ayudar a los practicantes que aplican los métodos de HCM a que entiendan sus conceptos básicos, sus pasos de cálculo y sus hallazgos, sus salidas, ¿no? Esto cambios son diseñados para mantener el manual en el paso con sus usuarios, lo que necesitan sus usuarios y el tiempo presente. Bueno, el HCM comenzó en 1950, ¿no? Y no nos vamos a poner a leer eso, ¿ya? La sexta edición es 2016, por si acaso, ¿no? Y ya me dicen que está saliendo la 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 séptima edición que ya es el ¿Hola? Sí. ¿Ya estás aquí? Recording stopped. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, entonces Recording in progress. La cantidad de viaje, la calidad del viaje, este documento lo vamos a poner en el en lo posible en el aula para que lo puedan revisar, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes van a hacer un trabajo de inventario vial donde van a determinar el estado de la superficie de pavimento con el método PSI, los niveles de servicio para ver el grado de transitabilidad. ¿Sí estamos? Ok. Entonces, el día miércoles comenzamos a revisar ya la metodología del PSI. ¿Sí estamos? De todas maneras, el documento está en el aula virtual para que lo descarguen y lo vayan manejando más que nada las las gráficas de los de los valores de asociados a los daños, ¿ok? ¿Sí estamos? Sí. Listo, ya deje de grabar, joven. Ya, espérenme un minuto. A ver, vamos a ver el el tema de la lista, ¿ok?